Que tiene este casete en la casa, ahí lo tiene guardadito bajo siete llaves, ahora que tiene tiempo en cuarentena y se quiere entretener, le traspasamos, tenemos varias personas, por supuesto que están conjuntamente con LC Producciones haciendo el traspaso, así que se comunica conmigo al 993053920, van a ir a buscar el casete a su casa y van a entregarle también después, en su casa le entregan el casete junto al pendrive para que usted lo tenga, para que usted pueda tener todos estos videos de recuerdo, ¿ya? Ahora, respecto a los precios, todos los precios son conversables, así que no hay mínimo ni hay máximo tampoco, solamente a un precio muy conveniente para todo, un trabajo que requiere estar todo el día editando y pasando el video, pero a un precio razonable, así que se comunica con nosotros al 993053920 y le mandamos el link para que también usted pague con anticipación y ahí se va a la casa, se retira el casete y también se hace el traspaso al pendrive, o si usted lo quiere, se sube a la nube para que usted lo haga. ¿Sabe más barato? Que se sube a la nube también para que usted lo tenga. Así que todas las opciones, ahora si quiere hacer todas las opciones, también es válido. Amigos míos, Lalo Castana LC Producciones a esta hora del día compartiendo la buena música, recuerden, ahí está el link de descarga de nuestra música, de nuestro video, de nuestras canciones, tenemos karaoke y pistas, atención, usted que quiere cantar, tenemos también karaoke en pendrive y también tenemos el karaoke para que lo descargue o para que los pueda ver. Al igual que YouTube, pero sin comerciales, directamente 500, escuche bien, 500 karaoke directo a su celular.